Hola, bienvenidos a Lluvia de Manualidades. Aquí les presento estas bases para maceta que me hizo mi esposo. Esta la voy a lijar, esta grande. Y estas macetitas, bueno maceteros. Ahí como se podrán dar cuenta se quebró la tacita esa, bueno la macetita. Y la pegó él. Entonces ya nada más la voy a lijar para que no se vea donde la unió. Vean que bien quedó. La hizo por los dos lados. Entonces la voy a estar lijando y luego la voy a pintar. Voy a usar tanto la lija, esta lija, como con la mano. En las áreas que no llega la lija lo voy a hacer con la mano. Y esta es la maceta que hizo al último. También la voy a estar lijando y ya luego las voy a pintar. Así que acompáñenme. Espero no se les haga aburrido el video. Y comenzamos.